El 25 de mayo es una fecha muy importante donde todos los años se conmemora la firma que se hizo para dejar de llegar a España. Bueno, para mí el 25 de mayo representa el inicio del proceso de nuestra independencia, ya que estábamos bajo el mando del Rey Fernando VII. Más que nada es el inicio de formación como pueblo autónomo, de formación de tener nuestra propia soberanía nacional, tener nuestro propio comando, sin el dominio de los españoles, sin la opresión del exterior. El 25 de mayo no es la independencia, sino el largo camino que nosotros vamos a desarrollar como Argentina, como nación y como patria. ¿Qué es para vos el 25 de mayo? Bueno, el 25 de mayo para mí es el inicio de nuestra independencia. Y bueno, digo inicio porque los patriotas, los que comenzaron a pensar que era el momento de liberarnos de España, fueron los que comenzaron, fueron los que dieron los primeros pasos para lograr esta independencia. Y bueno, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta el 25 de mayo, tenerlo en la memoria. Y todos los días creo que es importante recordar lo que hicieron estos patriotas, lo que hicieron estas personas por nuestro país. Es una fecha importante porque se conmemora algo que marcó la historia de nuestro país, pero me parece que le damos muy poca bola. Entonces está bueno que en los actos se hable de esto porque si no, no tendríamos ni idea de lo que pasó. Me pasa que le pregunto a algún compañero mío qué sucedió ese día y ninguno lo sabe. Entonces parece que es importante que hablemos de lo que sucedió este día. Para mí esta fecha es importante porque representa que nosotros somos un país libre y soberano. Para mí es una fecha importante porque es necesario recordar a las personas que hicieron esto posible. El 25 de mayo es una fecha muy importante donde todos los años se conmemora la firma que se hizo para dejar de ir a España. Bueno, el 25 de mayo para mí es una de las principales fechas patrias porque por fin se deseen a buscar la independencia, aunque en ese momento no se declara, pero sí a tratar de poner un gobierno donde estén representados los criollos que hasta ese momento no teníamos. Así que es como el paso de inicio donde nacen nuestro país. Así que para mí es una de las cuestiones más importantes. Para nosotros el 25 de mayo es importante porque fue cuando se hizo la revolución de nuestro país y porque empieza el proceso de la independencia de España. Gobernabilidad. El 25 de mayo se conmemora la caída de la tierra de un pueblo. Y la gema de la independencia de la Argentina. Para mí es el día más importante porque fue cuando varios de nuestros pensadores fueron al cabildo y firmaron el acuerdo de que ya no dependía más de España. El 25 de mayo es un término inicial para reconocernos a nosotros mismos como nación. Mirarnos a nosotros mismos, tener nuestra propia identidad es algo fundamental para poder crecer y consolidarnos como Estado argentino y nosotros como pueblo. Es una fecha para conmemorar porque nos hizo lo que somos ahora. Bueno, si no hubiera pasado esa fecha sería muy difícil que nosotros estemos ahora acá. Bueno, para mí el 25 de mayo es una fecha muy importante porque es un recordatorio constante de todo el sacrificio y esfuerzo que tuvieron que hacer nuestros antepasados para que podamos sobretener lo que tenemos, bueno, en general, todo lo que tenemos hoy en día. Así que es una fecha muy importante. El 25 de mayo para mí es el primer paso hacia la independencia. Es el grito, el primer grito de libertad de nuestro pueblo. Tenemos que defenderlo y seguir con la bandera en alto. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Qué 25 de mayo hoy? Pues creo que estamos exactamente igual que hace el 1810. El pueblo quiere saber de qué se trata. En su momento era independizando de España. Hoy no sabemos políticamente a qué rumbo estamos, para qué rumbo, qué rumbo vamos. Y el pueblo quiere saber. La misma información, visto por DN o visto por C5N, tiene distintos matices. Así que estamos exactamente igual. Para mí, el 25 de mayo significa un festejo donde todos nos unimos en familia para festejar una de las cosas más importantes para nuestra nación argentina. Donde lo importante es pasarla bien, disfrutar con la familia y eso. Y que intentemos no pelearnos con los demás, llevarnos todos bien, aunque sea por un día. Nada, solo eso y que tengamos buen 25 de mayo. Es una fecha importante porque se conmemora algo que marcó la historia de nuestro país, pero me parece que le damos muy poca bola. Entonces está bueno que en los actos se hable de esto porque si no, no tendríamos ni idea de lo que pasó. Me pasa que le pregunto a algún compañero mío qué sucedió ese día y no ninguno lo sabe. Entonces por eso es importante que hablemos de lo que sucedió este día. ¿Qué día por ahí no hacemos? Claro. Que tendríamos que hacer más hincapié en el significado de lo que es ese día para nosotros. Que empezamos a ser libres y que también, que hoy en día capaz que no se les tiene tanto respeto como se les tenía antes. A un símbolo patrio como la bandera o la importancia de usar la escarapela durante la semana de mayo. La historia y para los adolescentes no implica mucho porque no es algo que nos sucedió a nosotros, sino algo que les sucedió a nuestros antepasados. Pero lo seguimos celebrando hoy porque si nos afecta, si nos afectó y si no se hubiera hecho, nos hubiera afectado a nosotros también porque no seríamos lo que seremos hoy en día. Básicamente lo que festejamos es una revolución que cambiamos de estado y que gracias a eso podemos expresarnos libremente por lo que somos y por quiénes somos. Frente a la pregunta de cómo revalorizamos el 25 de mayo hoy o qué es la patria hoy, se me ocurre que sería fortalecer esta democracia que tanto sufrimiento y tanto tiempo nos llevó a conseguir, esta continuidad democrática. Y nos hace falta, creo, esa práctica de ser ciudadano. De saber que ser ciudadano no es votar nada más. Ser ciudadano es poner en acto el ejercicio de reclamar los derechos que nos corresponden y de cumplir con nuestros deberes. Derechos que a veces son avasallados, derechos que a veces están en peligro de extinción y que es necesario reclamar y hacer valer. Pero también cumplir con aquellas obligaciones, con aquellos deberes que hacen que una comunidad pueda existir en democracia. Somos individualistas muchas veces y nos encantan nuestros propios derechos, pero no hacer cumplir el derecho para el otro. Así que quizás patria sería en estas épocas eso, fortalecer la democracia y pensar en el bien común, en la comunidad. Dejar del lado la parte individualista que tenemos los argentinos y pensar en el otro. Es esto de o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Bueno, para mí fue, significó el comienzo de la libertad en nuestro país. En este momento me gustaría que eso fuese de otra forma, que hubiésemos crecido y que tuviésemos libertad total y autonomía como país. Y lamentablemente veo que eso no se está logrando. Quizás, bueno, habría que rezar y pedirle a Dios que podamos encaminar de nuevo este querido país. Y la libertad argentina, que se festeja, que... ¿Nos liberamos de quién? ¿España? Sí. España. Bueno. Hoy recordamos la Revolución de Mayo cuando nos deshicimos de los españoles. ¿Qué tal? En 1810 nos independizamos de España. ¿Te digo eso? Sí. El 25 de Mayo nos liberamos de España. Bueno. ¿Qué pasó? ¿El 25 de Mayo? El 25 de Mayo estuvo la Revolución de Mayo y el pueblo se empezó a revolucionar contra los españoles. Dale, dale. El 25 de Mayo es el día de la Revolución de Mayo. Tomá, yo te lo he hecho. Tomá, yo te lo he hecho. Tomá, yo te lo he hecho. ¿Qué representa el 25 de Mayo? No, 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 no quiero. Bueno, dale, dale. ¿Qué representa el 25 de Mayo? No, 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 no la quiero hacer. ¿Qué es? No grabé, no grabé, no grabé. Oh, dale. No la quiero hacer, no, no, no. ¿Qué se recuerda el 25 de Mayo? Se recuerda el día que nos independizamos de España. De España. Bueno, nada más. ¿Qué pasó el 25 de Mayo? ¿De quién nos...? ¿Qué te acordás? Eh, que sí, se hizo la primera junta. Sí. Para... Para poder independ... Independ... ¿De quién? De España. ¿Qué es? ¿Qué día de noche? Eso. Eh, el 25 de Mayo... ¿Qué sí? ¿Se formó? ¿Eh? ¿Qué se formó? Eh, no, se hizo el primer gobierno patrio en sí. Sí. Se hizo el primer gobierno patrio en la Argentina. Sí. Eh... ¿Para qué? Para tener una nación de... ¿Liberar? Sí, una liberación. ¿De quién? De los españoles. ¿Y de quién nos liberamos? De... Bueno, se formó el primer gobierno patrio. ¿Y nos liberamos? ¿De quién? De... De... España. El 25 de Mayo, chicas. La devolución de Mayo, donde nos liberamos de los españoles. En 1810. Bien. ¿Y qué se formó? Crimer. El Chimer. Go. Gobierno. Gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué es el 25 de Mayo? Es el Día de la Patria. Bueno. ¿Qué se celebra? El Día de la Independencia. Bueno. Gracias. ¿Quién tiene hermanos grandes en la escuela? Yo no tengo ni hermanos. ¿Quién tiene hermanos grandes en la escuela? ¿Eh? ¿Quién tiene hermanitos grandes en la escuela? Yo tengo primos. ¿Grandes? Sí. El quinto. Ah, una pregunta. ¿Quién tiene hermanos grandes en la escuela? Vos dos. Un minutito te saco. ¿Por qué? Para hacer una entrevista. El cuarto. La mía. Ah, cierto. Vos me hubieras dicho. Eh, para una entrevista. Una sola pregunta. ¿Qué? El 25 de Mayo. ¿Qué se recuerda? No, yo no me acuerdo nada. ¿El día de qué? Eh, ah. ¿Qué fecha? El 25 de Mayo. Eh, el día de la... No. El día de San Martín. Menos. En la independencia. ¿Qué pasó? El 9, boludo. El día de la libertad, ¿no? ¿Qué nace ahí? La bandera argentina. ¿Eh? El argentino, la independencia. El 9, ¿no es? El 9. Este es el 9, pero el 25 de Mayo es la libertad. La libertad. ¿Cómo te levanto? Mira, no apuntas la posa y el posa sale. Yo, tuyo. Estoy muriendo yo. Bueno, ¿se anima a decirlo? ¿Eh? ¿Te puedo grabar? ¿Estaba grabando? No, no, no te veo. Yo, yo quiero, yo quiero. Ah, sí. A ver.